Muy buenos días, les habla Dostin Hurtado y esto es un video tutorial para Sistemas Unidos. Lo que vamos a hacer hoy es un efecto de vidrio. Para ello vamos a crear una sencilla copa y le aplicaremos dicho efecto. Para realizarlo vamos a ubicarnos en la vista frontal, como pueden ver, frontal, y oprimir las teclas ALT, W, para enfocarme en dicha vista. Listo, ahora vamos a crear una serie de líneas yendo a la opción. Recuerden que debe estar en esta opción. Ahora voy a Line, intentaré crear la primera línea, lo más cercana a esta línea negra, que es el eje X. Ahora empezaré de la siguiente manera, clic sostenido si quiero hacer una curva. Mira, aquí yo lo suelto y si muevo el mouse me creará una curva, como pueden notar. Entonces voy a crearla hasta acá, aquí va a ser recta, clic sostenido para hacer la curvita. Clic, clic, clic sostenido y acá. Clic derecho para finalizar o confirmar. Ahí confirmé y este va a ser un croquis de la copa, el lado derecho. Ok, ahora voy a dar clic en la opción mover. Después voy a esta opción, abro Line. Esta es la pestaña de modificar. Dale clic al más para desplegar sus opciones. Si yo le doy clic en Vertex, veré todos los puntos que yo he realizado. Y así yo los puedo modificar. Ejemplo, si yo le doy clic a este Vertex, yo lo puedo mover sencillamente. Y así crear mejor el efecto. Ya depende del gusto. Si veo que le quedo una curva muy pronunciada, pues lo modifican. Si, ahí quedo modificado. Básicamente es solo aprender a hacerlo. Si ustedes practican y practican, podrán realizar el mismo efecto. Hasta quedar unas curvas perfectas. Ahora, vamos a dar clic a Spleen. Y con clic sostenido, yo podré mover esta ventana. Lo que me importa es buscar la opción Outline. Si, en mi caso ya salió. Pero por lo general, les va a salir así. Y va a estar la opción muy abajo. Entonces, tiene que dar clic sostenido y bajar hasta poder encontrar dicha opción. Entonces, le voy a dar clic. Y voy a ubicar en la línea. Le voy a dar clic sostenido. Y moveré de forma diagonal. Para duplicar la línea. Puede ser ahí. Ahora, en este menú desplegable. Vamos a darle clic. Y buscar la opción Late. Sí, como pueden notar, aquí está. Le voy a dar clic. Y vea cómo se transformó la figura. Vamos a darle en Center. Ahora, en Late. Abro el más. Y le doy clic a Axis. Como tenemos la opción Mover seleccionada. Sencillamente, darle clic al eje X. Y moverlo hacia la izquierda. Y ahí tenemos nuestra copa. Recuerden que es primordial que hayan realizado los vertex y la línea correctamente. O si no, pues el efecto no nos va a realizar como es. Y nos va a quedar una copa, pues, muy transformada o deforme. Bien. Si yo lo vuelvo a oprimir al W para quitar la vista. Ya puedo ver mi copa. Si sale negra, intentes mover un poco más. Exacto. Si, moverlo un poco más hacia la izquierda. Porque no nos sirve que esté negra. ¿Sí? Ahí sería perfecto. Ahí. Listo. Entonces, mira. Esto es muy importante. Denle clic a Late otra vez. Para no volver a modificar. Porque ya, si yo vuelvo a oprimir esto y moverlo. Se me desplaza toda la copa. ¿Sí? Entonces, aquí se me creó una copa, pues, muy grande. Lo que voy a hacer es volverla un poco más pequeña. ¿Sí? Vamos a volverla pequeñita, como si fuera una copa de verdad. Ok. Ahora sí la vamos a mover y la vamos a desplegar en el centro. ¿Sí? Como podemos notar, en todas las vistas está en el centro. Ahora sí. Vamos a aplicar una textura. Para ello, pues, si quiere podemos enfocar esta vista. La voy a enfocar. Se ve mucho mejor. Vamos a darle clic a esta opción. ¿Sí? Que es el editor de materiales. A todos se nos va a desplegar esta ventana. Voy a dar clic en cualquier círculo, no importa. Cada círculo es un tipo de textura. Entonces, vamos a dar clic en esta opción. Para llamar a un material. Y buscamos la opción Ray Trace. Tiene que ser esta. Doble clic. Cerramos esta opción. Y le damos asignar material. ¿Sí? Como pueden notar, vea que cambia el color. Ahora, este gris depende de estos colores. Vamos a colocarle aquí un azulito. Como una copa. Y la transparencia. La vamos a dejar en un azul, pero casi llegando al blanco. O sea, que esté más blanco que azul. Ok. En este momento tenemos la copa ya con el efecto de vidrio. Si nosotros colocamos un objeto detrás de la copa, se ve este efecto. Vamos a darle clic en Render para ver nuestro resultado. ¿Sí? Como pueden notar. Si yo llegara a colocar un objeto detrás, se va a ver eso. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocarle un plano. Detrás de la copa. Si, como pueden notar, vea que se ve distorsionado y se ve, pues, como si fuera reflejado. Bueno, vamos a hacer otro efecto, así de una vez. Que es colocarle el vino. Entonces, para ello, me voy a enfocar en esta copita. Entonces, si yo quisiera hacer el vino, hacemos prácticamente lo mismo. Line. Digamos, el vino, pues, no va a estar lleno, ¿no? Va a estar por acá. Con una curva acá. Con una curva acá. Ah, perdón. Esta línea no nos sirvió. Tenemos que crear la línea desde el centro. Porque si no, nos queda hueco. Y el vino no va a ser hueco, ¿no? No, pero un poco más abajo. Desde acá. Puede ser desde aquí. Hasta acá. Y aquí sí empezamos a bajar. Sí, puede ser. Hasta aquí. Listo. Clic derecho para confirmar. Y hacemos exactamente lo mismo. Ya si quisieramos modificar, pues, Vertex. ¿No? Sí. Al W. Recuerden que tiene que quedar sin el negro. Vamos a colocarle un color vino tinto. Imaginemos que es ese. Ok. Ok. Sí. Y nos quedó nuestro vino. Al W. Vamos a enfocar. Render. Y aquí tenemos. Listo. Eso sería todo por hoy. Recuerden que alguna pregunta se la pueden hacer a esos profesores en sistemas sonidos. Y eso es todo por hoy. Entonces, espero que hayan disfrutado, hayan entendido todo el video tutorial. Y nos veremos en el próximo video tutorial. Hasta luego. Gracias.